René Sansores Baena, secretario general de la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares, aseguró que hay nuevos vientos y los respalda la razón y el presidente Andrés Manuel López Obrador para estallarle una huelga a Walmart, en caso de que la empresa no cumpla sus demandas laborales. Tenemos la razón de los trabajadores y contra eso nadie puede, además, vivimos tiempos nuevos y el presidente trae el tema de libertad sindical. Los convenios internacionales, dijo el líder sindical a El Sol de México. Por bajos salarios, trabajadores de Walmart amenazan con ir a huelga. Somos un sindicato vivo, con vida. Sindical activa, donde tenemos delegados para mantener los vínculos con los trabajadores, afirmó. El representante de gremio explicó que los trabajadores demandan un incremento de 20% a los salarios que otorga la compañía estadounidense con operaciones en México. Otra de las exigencias es el respeto a los derechos humanos y laborales de los empleados, así como 4 por Ciento de comisiones sobre las ventas que realizan los trabajadores. Al menos 8.000 trabajadores de Walmart, que están afiliados a la Asociación Nacional del Comercio y oficinas particulares tienen previsto irse a huelga el 5 de marzo, sin embargo, ahorita. Tenemos más de 20 estados que están pidiendo que los apoyemos, declaró Sanzores. El secretario general de la Sección 36, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Grock, con sede en Cancún, expuso que Walmart hace firmar a los trabajadores su renuncia en blanco y que existe una campaña de acoso laboral, jornadas extenuantes, bajos salarios, así como malos tratos de los gerentes y supervisores. También se han reportado casos de acoso y despido de mujeres embarazadas, comentó el sindicalista, quien no le tiene miedo al gigante minorista de EU. Walmart es el mayor empleador de México, en donde opera 2.438 tiendas. En el país y en Centroamérica da trabajo a más de 178.000 personas. La minorista más grande del mundo aseguró que está abierta al diálogo y que sus tiendas operarán con normalidad, luego de que se anunció el emplazamiento.